Chuchuagua, 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 Chuchuagua Te conté de la alegría, te conté de la alegría Somos feliz, hoy también Manos al frente, lugares arriba, todos atrás Cabeza de aleta, Chuchuagua, Chuchuagua, Chuchuagua Chuchuagua, 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 Chuchuagua Te conté de la alegría, te conté de la alegría Somos feliz, hoy también Manos al frente, lugares arriba, todos atrás Cabeza de aleta, estatura de aleta, Chuchuagua, 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 Chuchuagua Chuchuagua, 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 Chuchuagua Te conté de la alegría, te conté de la alegría Somos feliz, hoy también Manos al frente, lugares arriba, todos atrás Cabeza de aleta, estatura de aleta, estatura de aleta, estatura de aleta, Chuchuagua, 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 Ch También.